En directo, a ver, a ver Vale, mira esto, mira esto Spartan, mira Mira, mira, mira Mira como bailo, mira como bailo Mira todo, mira todo, mirar Ah, mierda, mierda, mierda Ya, ya no nos podemos matar Ya no nos podemos matar porque somos amigos Chicos, rodear Rodear que estamos en directo A ver, a ver Estoy en directo Vamos a estar, vamos a estar ¿Dónde estábamos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le pincha las ruedas? ¿Por qué el jefe no sabrá? ¿Por qué me pinchan las ruedas? ¡Pero, normal! Dale, amor, dale Sin ruedas ¿Quién le pincha? ¿Quién le pincha? ¿Quién le 민co hace? Amade, ven aquí Pero que no, pero que por mucho que nos peguemos, hostias, no nos podemos morir, jajaja, vaya que no fue, pero que no, que, tú estás, tú estás ya en lo de Securo Zero, esperaos, a ver, esperaos, no nos matéis, porque si no está bien, si no te podría matar, pero mal, yo, yo, pues pon para que se pueda unir más, ¿no? No se puede poner más, seguro, claro, jajaja, sí, vosotros a ti, nosotros a ti sí te podemos matar, pero no pasa nada, a ver, vamos todos al salón recreativo, por favor, no, eso es una mierda de coche, ir, ir todos al salón recreativo, pero no te metas, no te metas, no se meten, no metas, ¿qué? Pero que, Omar, que te pares, que a él le pueden matar, no, es que nosotros no podemos, no le puedo pagar de por ratos, mira, tiquito, pedazo de cabrón, si somos, somos tres, o sea, ¿sabes se pueden unir tres personas sin contar el jefe? Tío, me has ofrecido una puta recompensa de 5.000 pavos, ¿quién? El alge. Ah, ya no soy socio, me lo he cargado, ah, pues matan los 5.000 pavos, creo. Vale, uniros al seguro ser. Pero que ya te ha llegado. Parate, Enzo, para de, es que, el Enzo no para de pegar al... Perdón, 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 no, 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 no... Que me ha matado un poli, que ya está. Sí. Ah, puta madre A ver, vamos a rodar ¡Eh, tú! Eres nuevo de la jefe, ¿no? Tienes que comprarte un traje nuevo, está claro Hola, Omar, ¿qué cojones? Es verdad, paraos de pegar al... A Leo, si es el único que le pueden matar ¿Qué pegaste de la ilusina? ¡Paraos! ¿El Enzo? ¡Io, Enzo! No tiene acceso a ese vehículo, Héctor Un momento Bien, bien todo por ahí atrás No No, Héctor Pero... Pero... Que no, que no Pero será porque no tienes puestos para amigos, a lo mejor ¿Entonces? Ah, es verdad, que solo se pueden cuatro Entonces... Es que... ¿Y por qué no vamos...? ¿Cuántos somos? ¿Cinco? Pues que vayan dos juntos y los otros ya separados ¡Mirame en... Mirame en... Mirame en primera persona ¡Mirame en primera persona! ¡Mirame en primera persona! ¡Mirame en primera persona! ¡Espera! ¡No, le estoy llamando yo! ¡Le estoy llamando yo! ¿Es eso? ¡No! ¡Nah! A mí no me deja ¡Mirame en primera persona! ¡Tú, tú espérate, Leo! Que vamos a buscar otro limusino No, para los... Como la que pidió el super ¡Yo lo disparo! ¡Yo estoy con el dedo! Vale, no hay pared ni uno Y ahora... Vuelve a donde está Leo... Eh... Héctor Eh... Eh... ¿Tienes está ahí? Mmm... Todos... Los de antes... Pero... Entonces... No entiendo... Pero... ¿No hay otra que no sea de torreta? Ganó yo A ver... Yo estoy buscando una limusina Gané yo otra vez Ah, mira, muy bien Ahora vamos a por tu... Vale, ahora mírame tú a mí Héctor Héctor, Héctor Hay una... Hay una limusina por 30.000 Eh... De 8 personas En... 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 Solo cuesta 30.000 pavos Eh... Héctor, cómprala El show de San Andreas De lujo La... De 6.000 30.000 30.000 Perdón Tú... El tontito de las bengalas Por favor Sí Y buscas... En filtrar listas Buscas de lujo No tiene pito No tiene pito Ya... Ya tenemos la limusina, Héctor Paraos Paraos de disparar Paraos de disparar Esperaos Que estamos... Que estamos yendo por la limusina Coge ese coche, Leo Yo no Hostia, perdón Perdón, perdón, perdón Y... Héctor Héctor, estamos... Héctor Allá mal mecánico Y el otro No se puede entrar Pues... Y si vamos A las instalaciones Y compramos aperitivos Esto sí Escuchadme Escuchadme Esto sí que es una mafia peligrosa Y las demás son tonterías, eh Es que nos machacamos A nosotros mismos Madre 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 Son gilipollas A ver, vamos 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 con nuestra Con nuestra arma Identificativa Toma Eh, no, no Eso no, eso no Está ganando Pues... Eh... Llámala No Yo no me salió Soy el único Que nos ha metido Ahí Pues... Ac急 Amén Subい Ac急 Sigue Vuelo Sigue Nos Sigue Sigue Huuu Nación Sácame la verga, Lupe. Aquí, sí, estamos todos fuera. Es que no sé para qué os habéis puesto a meter. ¿Qué haces? ¡Mierda! No he sacado la porra. Pero, ¿dónde estáis? Es que estamos fuera solo yo, Héctor y Omar. Yo no. Omar, vente aquí. Toma la punta de anilla en tu puta cabeza. Suño de mal. ¡Ya cállate! Toma la punta de anilla en tu puta cabeza. ¿Dónde está esa gitana? Vamos con Héctor. Paraos. Pero, ¿qué? ¿Eso es para cuatro? Síguenos en el otro coche. A ver. A ver. A ver, eh... El enfadero. Mira a la primera persona. Mira a la primera persona. Fartan. Pesado. Un momento, que nos estamos a... ¡Olé! ¡Paraos! ¡Paraos! ¡Ahora paraos! ¡Paraos! ¡No disparéis! ¡Veteros! ¡Gilipadios! ¡Porquitos! ¡Qué te apuestas! ¿Qué te apuestas a que es otra vez de cuatro, Héctor? Héctor, ve a buscar a... No, 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 aquí hay más 600, aquí hay más 600. ¿Estás bailando? Héctor, ve a buscar a... No, ahí estoy bailando. No, paraos ya, tío, por favor, es que... Sí. Pero sí, había más, había más, así. ¡Gorguita de mía! Es que es eso. Es normal, gilipollas, ojalá te mueras por un atropello o que te caigan dos veces el mismo rayo, es normal. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y entonces qué vamos? ¿Y entonces cómo hacemos? ¡Ya, pero...! ¡No! ¡Ay, perdón! A ver, los que van en mi coche estoy teniendo algunos problemas. ¡Tío, ya está el pisado de la vengala, ser gilipollas eso! O sea que el del securo selfie mete a... ¡Que ya no me he metido la vengala, eso ha sido mal! ¡Subir! ¡Métete, Omar! Vale, ya estamos. Oye, Héctor, ¿yo puedo ir atrás? ¿Qué quiere ir con esto que ir atrás? ¿Por favor? Sí, sí, sí. Si hay cuatro asientos ahí detrás, ¿no? Aparca aquí. Un momento, por favor. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Pero qué coño hace? ¡Másquerosa de mierda! No, pero... ¿No me deja meterme donde yo quiero? Pero es que la tía esa no se iba. Llamo al Esther. He dicho yo que llamo, llamo. ¡Es como que hay que ir a un hombre volando! ¿Otra vez? Y que nos quite el nivel de búsqueda, no... Y ahora, Héctor, vamos a cualquier tienda de ropa. Vamos a la de Ponson Boys, como siempre, porque... Vale. Sigue, sigue, Héctor, que está aquí al lado. ¿Quién me ha puesto un mensaje, tío? Chavales... Vais bien ahí atrás. Vais bien ahí atrás. Lester. Hombre, pero... Pero porque eso... Porque eso huele mal, pero... Quizás no es eso. Así se dice, así se dice. Héctor, pero que te lo has pasado, Héctor, ahí atrás. ¿Qué te lo has pasado? Ah. Y ahora... Tú, el Spartan, que se pare de ponerme mensajes. Hombre, me está poniendo... Hola, ¿qué tal? Vayan adultos. Me crea que va a decir a que te dispare el penillo. ¿Hm? El que queda más tonta. Te saco con dos lacrimógenes, hijo de puta. Tío, que luego nos persigue la poli, para ahora ya. ¿Qué? ¿Es lo que te llevo? Tom. Estamos yendo a que te cambies, porco. No. Si te quedas con la moscara, olvídate de estar dentro. No. Te lo puedes quitar aquí. Algo. Tío, ¿por qué no persigue la poli? ¿Quién ha...? ¿Cómo cojones no...? Pero es que ese lenzo, que es que no para. Que yo no he hecho nada. ¡Joder! Si tú estás todo el rato soltándose cuatro y todo eso, tonto. Yo no he puesto... Yo no he hecho nada. Pero si tú estás... Pues si eres el que estás... Todo el rato soltándose cuatro. A ver, espera. Que intento llamar a Lester. Quedaos todos dentro. Quedaos todos dentro, por favor. Venga, es muy muy débil, chaval. Mírame en primera persona. Nada, yo no puedo. Venga, saliros. Salte. Quítate la máscara, Spartan. Porque el lenzo la está liando. Venga, ya te quito. ¿Por qué ya le he...? Mira, le he quitado el casco de una hostia. Le he quitado el casco de una hostia. Vale. ¡Mierda, la poli! Vas. Y le das a la... A ver, dejad morir por la poli aquí, anda. Dejad morir todos. ¿Qué pasa si pasa si? ¿Tengo esto? No, la limusina. A ver, escuchadme todos. Que todo el mundo... Que todo... Que ya sé, pero que... Que ya lo sé, pero que mate la poli. Es que la limusina, algún tonto la ha explotado. ¿A quién le persegué la poli? A mí no. ¡Uy, tonto, Omar! ¡Omar! Ahora le persigo la poli a Omar. Déjale, que le persiga a él solo. A ver, Leo, ven aquí. Y dale a la flecha derecha en la tía esta. Sí. No, es que ha cerrado... A ver, donde la tía esta no te pone... Donde la tía esta... A mí me deja mirarlo. A mí me deja mirarlo. Aquí, a la tía esa. No, no robéis nada, paraos. A ver, salte y vuelvo a darle a la... Nada, tío. De la habilidad. Por sacar los malditos C4-2. Yo me voy a ir en cinco minutos porque les toca y a mi hermano. Sí, pues... Ya, pero como... Como estáis todo el rato con la gracia de los C4 y esas mierdas... Que sí, coño. Vale. Pide, pide la... Pide... Como el nuestro. Igual que nosotros. Pero es que no le dejan, no le dejan porque como están con la poli... Pero que él no tiene la poli, que... Que no está con la poli, casi... A ver, paraos todos. Tío, joder, es que estáis cada uno anulados. Incluso que alguien tiene una ambulancia. Y él le persigue a la poli, como... Llamar... Héctor, llama a la limusina. O sea, nos vas a joder a todos por tu... Porque quieren, ¿no? Vale, mañana me subo. No, pues mira, yo paso. Yo me voy a... Yo me voy a pedir mi coche, que es para... Es para dos, y quien se quiera subir, que se suba. Yo. Y los demás que vayan con el toro. ¿En cuál? Pues venga, meteros todos en esta. ¿Sí se puede? En la parte de atrás, ¿sí se puede? No, pero atrás se acaban en cuatro, creo. Que sí que atrás se acaban en cuatro. Que alguien se... Nada, mira. Yo voy a llamar a mi co... Que alguien se meta en ese. Me... No, Héctor. Héctor, yo me voy con mi coche y yo no vosotros. Me lo estoy... Me lo... Claro. No, no sabéis. Estáis todo el rato matando. Omar, los he silenciado a todos. Tío, nos están insultando, macho. Me parece un poquito... No sé. Omar. Dios. Yo llevo a Leo rápido a cambiarse la ropa. Qué pesado. Pero es que si no, no tiene sentido. ¿Por? No, tío. Que está mola. Pues yo me voy a poner la mía. Que no me voy a ir. Que era solo para que os calléis, putos pesados de mierda. Te lo has buscado tú. Es que... Voy yo solo... Ir yendo vosotros y yo con Leo no tardo nada. Leo, monta. Omar. Yo voy a dejar de jugar GTA. Te lo digo así. Y si no me estás escuchando muy bien por ti, me voy a ir del grupo. Omar. Yo me voy ya. Voy a jugar al Apex. O sea, los he silenciado ya. Si vas a estar todo el rato jugando GTA... Yo pasé a jugar. Jugar ya. Pues nada. Nada. Y si lo vas a jugar GTA... Vas a acabar de perder un amigo. Bye. 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 Bye.